En su Señor, en el Señor, no perdamos la visión de eso, que es el Padre, que nos bendice los sacramentales, y yo voy a comenzar la lectura del acta de consagración. Hoy, aquí en esta ciudad, que advergan sus hermanos, que están en su carixto del Padre Celestial, con misericordia de Dios, y para contra la esencia del Padre Celestial, vivimos la alegría de reunirnos en torno a Jesús e Eucaristía, como fruto de la oración y el servicio, desde el seno de la comunidad apostólica Donum Christi, servidores del servidor Hijo de Padre Pío, se consagran hoy, para la mayor gloria de Dios, nuevos servidores de la Casa Provincial de Bucaramanga, que según la moción del Santo Espíritu, quieren dedicar su vida entera al servicio de nuestros servidores. En nuestra regla, en la Santa Regla de la Comunidad, en el capítulo 49, que habla de la admisión de hermanos, leemos, recordad que todos sois servidores, por el vuestro llamado de esta Santa Comunidad, y recordad que por su infinito amor, sois llamados por el Señor. El Señor agregaba cada día la comunidad, a los que se habían de salvar. Si vuestro llamado es del Señor, entonces Él os ha traído, para que por vuestro servicio, hagáis parte de esta, su Santa Comunidad de Servicio. En el capítulo 53, que nos habla sobre la consagración de hermanos, se lee, consagración de hermanos servidores. Ahora que habéis recibido el llamado del buen servidor, para servirle a los hermanos misericordios, os corresponde consagraros como hermanos servidores de la Santa Comunidad, servidores del servidor. Ementiréis vuestros votos temporales o perpetuos, según cada cual. En la fecha establecida por la comunidad, generalmente puede ser, en la parecida de la Gran Celebración Fundacional, o en otra de las conmemoraciones especiales que la comunidad celebra, en presencia de nuestro Señor Sacramentado, Santísimo Sacramentado del Altar, ante Dios y sus santos, de la Santísima Iglesia María, y en presencia del Celebante, hoy, nuestro querido Padre Alberto, y de toda la comunidad, ahora vuestros hermanos. De rodillas, si os es posible, repetiréis en voz alta la fórmula de consagración para tal fin. En ella prometéis delante de todos, cumplir con perseverancia, humildad y obediencia, el servicio al que sois llamados. Si os impondrán las manos por el Celebante, y al caso por alguno de los hermanos servidores, se os ungirá y se os impondrán los sacramentales que la obra acoge. Cumplido esto, ya sois para la mayor gloria de Dios, servidor del servidor. Se asignará, se consignará en un acta vuestro nombre, y ya sois uno más en la lista de las que el Señor os llamará, el Día de los Justos, para gritar con Él, por siempre a su derecho. Esta misma ceremonia se hará para todos los servidores, sin excepción. Fórmula de consagración para todos. El buen Dios en su finito amor los ha mirado con misericordia. Queriendo recibirlos en la vida eterna, ha suscitado en el corazón de su Hijo amado, el amor sin medidas por vos, su criatura más amada. Al enviarlo al mundo para consuelo a los más humildes y necesitados, ha visto con inefable amor, cómo al servir se ha entregado en todo, sin reserva a sus servicios. Siendo Él, el servidor, el primero en servir a sus hermanos hasta el extremo de entregar su vida en la muerte de cruz, para la redención de vos, que ahora llegáis al servicio. Asimismo, el buen Dios, en su sabio plan para la salvación de vosotros los hombres, a imagen de su Hijo, ha suscitado entre los hombres, corazones amorosos, que auxiliados por la gracia del Santo Espíritu, entrega su amor y su trabajo en auxilio a los desamparados del mundo. Por la divina voluntad de Dios, ahora vosotros, sois llamados a tal servicio desde la comunidad que hoy se funda en vos, para la mayor gloria de Dios, porque Dios quiere conservaros en su Santo Amor y haceros ascender a la más alta cima de la perfección cristiana, el servicio. Por eso ahora se os pregunta, ¿habéis sido llamados a ser hermanos servidores en esta obra de Dios? ¿Deseáis asumir el llamado que se os hace? Sí, lo asumo, responde yo. Entonces, ¿queréis ser servidores? Sí, lo asumo. ¿A quién queréis servir? Responder, ¿a Cristo presente en nuestros hermanos? Sí, lo asumo, responde yo. Al ser aceptados para pertenecer a esta comunidad, ¿queréis profesar ahora votos temporales o perpetuos de ser humildes, obedientes a la obra, y servir incondicionalmente al Señor Jesús que está aquí presente frente a vosotros? Sí, lo asumo. Ahora que has proferido públicamente vuestra aceptación y hechos vuestros votos públicamente ante el Señor, en la voluntad que emana desde vuestro interior, el mismo Jesucristo os recibe y acepta como su servidor. Ya sois para la mayor gloria de Dios, servidores. Congratulados en el Señor. Entre vosotros, el Señor ha querido servirse de algunos hermanos laboriosos para elegirlos como hermanos pacientes, que llamados por Dios al conocer y simpatizar con las obras, queréis comenzar una experiencia de vida pidiendo la gracia de pertenecer a la comunidad como hermano paciente. Presentamos ante la comunidad a... Graciela Sánchez Mantilla, Carmen Valencia Remolino, María Olinda Ávila Osorio, de frente a que se ve, de frente a la alza, de frente a la alza, mirándolo a ti, mirándolo a ti. Luisa María Lizarazo Sábel, Ricardo Peña Pérez, Lina María Célico Goyes, Paola Gómez Prada, Eneida Beleña, Se os entregan ahora las insignias del servicio. Se os entregan las insignias del servicio, un escapulario que cae a lo largo de pecho y espalda a imagen de su sangre redentora, que cae dulcemente y es el signo vivo y amoroso de su redención. Cada vez que la uséis, os guardáis en su sangre preciosa. Un trozo de brida a modo de cordón, para anudar y ceñir a la cintura, como signo de templanza y a imagen de Cristo, se inhibe atado en el cumplimiento de su humilde servicio. Una camándula como signo de amor, fidelidad, entrega, consagración y compañía al pie de la cruz, a la Madre del Cielo, la Inmaculada Virgen María. Una cruz, signo y símbolo de la comunidad, que ahora cargaréis a imagen de Jesús, como faro y luz, y como testimonio de lo que hay y siempre debe haber en vuestro corazón, el servicio de Jesús. Un libro de oraciones, para que en la constancia de cada día, encontréis, perseveréis y carguéis, con inefable amor, ese yugo que os une al buen Papá Dios. La regla de la comunidad, que aprenderéis, seguiréis y guardaréis dentro de vuestro corazón, para que en el auxilio del Santo Espíritu, se haga vida entre los hombres, por medio de vuestro servicio. Gracias. 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 Al haber profesado vuestros votos, sois ahora, por gracia de Dios, los hermanos pacientes de esta santa comunidad, servidores del servidor. En vuestras manos se confía el testimonio, el servicio y el crecimiento de esta comunidad naciente. Sed fieles a Dios cumpliendo vuestros votos y la regla que viviréis. Que el dulce Jesús, vuestro servidor, descase siempre en vuestros corazones y Él los permita servir también a sus pies. Así tan solo sea una vuestra común aspiración, servir en todo ejemplo del servidor. Comunidad, os presento ahora a vuestros nuevos hermanos pacientes. Entre vosotros, el cielo ha querido servirse de algunos hermanos pacientes para dirigirlos hoy como hermanos servitas. Sois miembros de la comunidad por la voluntad de Dios. Visto vuestro buen servicio y testimonio de vida a imagen de Jesús, ahora sois llamados a ser aquellos que os encargáis de liderar cada uno de los aspectos, ya sean administrativos espirituales de la comunidad y de sus obras, y que estaréis atentos a cubrir todos los frentes que la comunidad misma acoja, planee y decida. Presentamos ante la comunidad a Rosalba Sánchez Parejo, Rosalba Sánchez Parejo, La regla que vivís. Hermanos, ¿aceptáis seguir portando estas insignias? Así, vestidos, adornados y armados en las gracias del Señor, portáis estas insignias de servicio en esta santa comunidad. Ahora que habéis oferido públicamente vuestra aceptación en la voluntad que emana desde vuestro interior se os pide, ¿aceptáis profesar voto perpetuo de humildad al abandonaros a la acción de Dios para que sea el que dirija vuestra voluntad de entrega al servicio en vuestros hermanos abandonados en la lindicidad? ¿aceptáis profesar voto perpetuo de obediencia al mandato de amor de Jesucristo, vuestro servidor, a la regla de la comunidad y a quien ha sido el designio como vuestros superiores? ¿aceptáis profesar voto perpetuo de servir a vuestros hermanos abandonados en la lindicidad por amor a Dios, Padre Creador? Al haber profesado vuestros votos, sois ahora, por gracia de Dios, los hermanos servitas de esta santa comunidad, servidores del servidor. En vuestras manos se confiere el testimonio, el servicio y el crecimiento de esta comunidad naciente. Sed fieles a Dios cumpliendo vuestros votos y la regla que vivís. Que el dulce Jesús, vuestro servidor, descanse siempre en vuestros corazones y Él os permita servir también a sus pies, así tan solo una sea vuestra común aspiración, servir en todo a ejemplo del servidor. Comunidad, os presento ahora a vuestros nuevos hermanos servitas. En la felicidad de servir a Jesucristo, nuestro servidor, démosle gracias al buen Dios por su amor y providencia para nosotros. Pidamos hoy para ellos y para nosotros el auxilio de la beata Bernarda Butler, el especialísimo de Nuestra Señora, la Madre de los servidores, Nuestra Señora del Servicio, para que de ahora vayamos en la paz y en el amor que el mismo cielo nos da a servir a los hermanos necesitados, de manos del Santo Padre Pío y de Piedra China, para la Madre Gloria y Complacencia del Padre Celestial. Ahora, dispongámonos para recibir la bendición de Nuestra Señora. Al recibir estos sacramentos, Señor, imploramos de tu misericordia que cuantos nos gozamos en la festividad de María, siempre dijo, nos entreguemos como ella al servicio y plan de salvación por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, el Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Con la bendición de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Dios mío, como en siempre, amén. Gracias. Gracias. Excelentemente, excelente. Sí. ¿Está grande? Sí. Una congratulación. Ahí está la linda Chirani. ¡Vamos, en el cárcel. ¡Vamos, en el cárcel. ¡Vamos, en el cárcel. Gracias.